Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Bienvenidos a Lunes Inspiradores. Hoy un nuevo capítulo, un nuevo programa, donde hablaremos de educación digital. Algo que para todos aquellos que tenemos pequeñajos en casa, que tenemos esa sensación de que algún día se encontrarán con esta realidad que se llama tablet, que se llama teléfono móvil, smartphone, pues tenemos que actuar de alguna forma. Pero por eso te hemos tenido que traer hoy a un invitado que sabe muy bien de lo que habla en este aspecto. David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muy bien. La verdad que con ganas de escuchar a Santiago Moyes, para mí una de las profesiones que más prestigio debería tener, que él es profesor de instituto, está formando alumnos en esa tan crítica, que es cuando quizás eres más rebelde y la figura del profesor es tan importante. Y nos va a hablar un poco de, oye, cómo es la relación con estos alumnos o con nuestros hijos y las pantallas, cómo nos pueden afectar en nuestro día a día. Porque es una realidad que muchos, pues bueno, hemos vivido de pequeños, pero que ahora se vive desde que naces, ¿no? Estás con una pantalla delante tuyo. En Pantallados es el libro de cuyo autor, pues como bien decía David, tenemos aquí ya con nosotros, Santiago Moyes. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Empecemos por la pregunta, como siempre, que la gente que nos escucha, que nos sigue, la está esperando. ¿Qué es para ti un lunes? Bueno, para mí un lunes seguramente es un sinónimo de oportunidad, ¿no? Yo me siento una persona tremendamente afortunada porque estoy ejerciendo una profesión que me gusta muchísimo, que me apasiona, que es la profesión de docente, que es la profesión capaz de generar el resto de profesiones que luego tendrán lugar en la sociedad, ¿no? Y para mí yo afronto lo que es un lunes con muchas ganas, con mucho sueño también, pero con mucha ilusión porque tengo las armas, simplemente la expresión, de poder hacer o construir un mundo mejor y una sociedad mejor. Eres un apasionado de la educación emocional, también lo eres de las tecnologías, y creo que tu día a día se basa en el demostrar de que realmente pueden ir de la mano sin que, evidentemente, o al menos siempre teniendo en cuenta que no haya un abuso por parte de un lado y del otro también. Es un poco esta preocupación de la que hablábamos, ¿no? Esta tecnología bien usada en muchos aspectos de nuestro día a día. Ahí está un poco la filosofía del libro de Empantallados, es de alguna manera abrir las puertas de par en par al mundo de la educación digital, al mundo de la tecnología y verlas siempre desde un aspecto positivo, ¿no? Se habla mucho, se está denostrando mucho acerca de lo que serían las nuevas tecnologías y yo en ningún caso las veo como un problema, sino que las veo como una oportunidad y una oportunidad de cambio, ¿no? De hecho, en el primer capítulo del libro hablo de un concepto que me gusta mucho para explicar un poco qué entendemos por educación digital, es el concepto de herramienta, ¿no? Yo arranco el libro, ¿no? Empiezo el libro haciendo un símil, ¿no? Con 2001, Odisea del espacio, es una película que tal vez mucha gente conoce, Stanley Kubrick, ¿no? Y yo siempre digo que cuando hablamos de tecnología, más que hablar de tecnología, de educación digital, habría que hablar de herramientas, ¿no? Y hay una escena en el 2001 que está un símil, una especie de primate, ¿no? Sosteniendo un hueso en la mano y con ese hueso tienen la oportunidad de hacer dos cosas, ¿no? O romper la cáscara de una nuez o matar a palos o a huesazos, si me permite la expresión, al primate que tiene al lado, ¿no? Pues a mí me gustaría que cambiáramos ese hueso por ese smartphone, tablet o lo que sea y tenemos la oportunidad o bien de romper esa nuez o bien de poder dañar a muchísima gente, ¿no? Yo creo que la educación digital va por allí, ¿no? De cómo podemos hacer que nuestros alumnos con ese hueso puedan construir un mundo mejor, es decir, con los teléfonos móviles, tabletas y dispositivos electrónicos. Santiago, a mí me gustaría conocer un poco tu trayectoria, ¿no? Tú te has dedicado a la docencia, pero tenías claro desde joven, cuando estabas en el instituto, que querías ser profesor, ¿cuál fue tu evolución? Tú estudiaste literatura, ¿verdad? Correcto. Yo, desde que tengo uso de razón, siempre he querido ser profesor. Además, es muy curioso, porque también tengo dos hermanas, dos hermanas también son, en este caso son maestras, y vengo de una familia donde no hay ningún maestro por ningún sitio que yo sepa, ¿no? Porque yo lo abro genealógico y no me salía por ningún lado. Así que siempre he tenido claro que me quería dedicar a la educación y en mi caso es algo un poco especial, porque yo soy filólogo, estudié, tengo literatura española, literatura... Pero en el fondo me siento también con una gran alma de tecnólogo, ¿no? Yo siempre digo que soy medio filósofo y medio tecnólogo. Y la verdad es que esta combinación tan explosiva, ¿no? Me ha ido muy bien, porque a esa parte o a ese rigor filológico también le he podido incorporar ese valor añadido de lo que son las nuevas tecnologías, de las que no soy un experto, sino un apasionado, como muy bien has dicho. Además, has ido un poco creando este perfil, este perfil que te ha hecho único, que te ha llevado precisamente a publicar tu libro en Pantallados, además con la editorial Larus. Imagino que desde tu escuela, al menos, todos ellos ya deben haber comprado el libro, espero, el deseo. Algunos sí, algunos sí. Algunos sí, algunos sí, ¿no? Yo hago propaganda, pero algunos sí. Pero en todo caso, exacto, quien lo tenga o quien lo quiera comprar tendrá en sus manos esta útil y práctica guía, que yo creo que ayudará a padres y a docentes a conocer un poco más y a perder un poco el miedo, como decíamos, a todos estos aspectos. Y además está dividido en dos partes. Cuéntanos un poco. Sí, cuando hablamos con la editorial Larus y hablamos un poco de cómo tendría que ser la estructura del libro, pues tuvimos claro que tenía que haber como dos partes muy diferenciadas. Una es lo que creemos saber y la otra es lo que debemos saber. Hay una primera parte donde hay más que nada una información digital sobre conceptos que a veces pueden resultar un poco extraños porque muchos proceden del inglés. De hecho, hay un capítulo que se llama ABC 2.0. Y luego la segunda parte es la que se denomina lo que debemos saber y ahí ya nos ponemos un poquitín más serios y hablamos de temas tan delicados como la pornografía, por ejemplo, los estereotipos, la fijación de normas y por supuesto las lecciones a los dispositivos. Hay una primera parte más educativa, más informativa y la otra sería de carácter más pedagógico donde intentamos dar respuesta a las muchas preguntas que la gente va adquiriendo en función de sus hijos, de sus alumnos, etc. ¿A qué edad recomendarías empezar a dar un dispositivo para un niño o una niña? ¿Qué edad sería la correcta? Yo creo que es una pregunta muy difícil de responder porque yo creo que en eso intervienen muchos factores. Hay un factor escolar, hay un factor familiar, hay aspectos que tienen que ver con el entorno, con los barrios, con la familia. Yo creo que lo importante no es tanto hablar de edades, sino hablar de en qué condiciones damos ese dispositivo a ese niño, a ese preadolescente o a ese adolescente. En todo caso, por ejemplo, teléfonos móviles. Yo, por ejemplo, trabajo siempre con alumnos de primero o segundo de la ESO. Son alumnos que tienen entre 12 y 14 años y a día de hoy, por ejemplo, en mi clase, de la que soy tutor, en primero B, de los 30 alumnos de los cuales soy tutor, hay 28 alumnos que tienen un teléfono móvil y los que no lo tienen se lo van a regalar por estos reyes dentro de poco. Así que yo creo que una buena edad tal vez sería a partir de los 12 años, cuando empiezan la secundaria. Claro, al final la primera responsabilidad es de quien en este sentido tiene el dinero, en este caso sean los padres, los tíos, los abuelos que realizan este regalo y a veces un poco sin saber un poco qué están regalando, porque al final no deja ser una ventana a muchísimas cosas buenas, pero también a muchísimas cosas malas. Ahí está. Y sobre todo el gran peligro es la gran adicción que genera cualquier dispositivo móvil. Hay una frase que me gusta mucho que dice que no hay adicciones, sino que en el fondo lo que hay son adictos. Nosotros no nacemos adictos a Instagram o a las páginas web o cualquier tienda online. Con el tiempo nos vamos volviendo adictos a esas pantallas que de alguna manera nunca duermen, de ahí que sea tan importante ser conscientes de que cuando damos un dispositivo móvil a un alumno hay una parte de responsabilidad por parte de la persona o de las personas o de las familias que dan ese dispositivo móvil. Y ahí es donde se corta un poco lo que sería lo más importante. Es decir, te doy el móvil, pero dándote el móvil tengo que educarte con ese móvil. Y a veces no siempre esa combinación de dar el móvil y el tiempo que le dedicamos a enseñar a usar ese móvil hay una correspondencia y es cuando puede haber o pueden presentarse algunos problemas. Claro, no solo es el momento que se lo da, sino el seguimiento que haces después. Yo he escuchado padres que, por ejemplo, acuerdan con sus hijos tener acceso a todas las claves, en todo momento poder revisar lo que están haciendo. Bueno, al final tienes que hacer un seguimiento del acceso que tienen. ¿Cuáles serían un poco las best practices o las recomendaciones cuando das un móvil a un hijo? Hay un aspecto muy importante. A mí me gusta repetirlo cuando hablamos sobre todo, más que dispositivos, por ejemplo, de consolas, como son solas de videojuegos, y es que a veces cuando damos un móvil, el móvil no tiene por qué ser propiedad del alumno o del chico o del niño o del adolescente cuando hablamos de edades tan y tan tempranas. Es decir, a veces en lugar de dar un móvil podemos ceder un móvil y el móvil sigue siendo nuestro porque nosotros somos, o los padres o los adultos, somos los que tenemos el dinero. Y luego está la importancia, y es fundamental, de marcar límites. Yo creo que en el fondo el gran enemigo de nuestro tiempo no es la tecnología, sino es el tiempo en sí. Es decir, el gran problema que tenemos los adultos con respeto a las nuevas tecnologías, con respeto a nuestros niños o a nuestros alumnos, no es una cuestión de tecnología. Es el poco tiempo del que disponemos para educar correctamente en esa tecnología. Y ahí está uno de los grandes problemas. En el fondo, si dispusiéramos de un tiempo suficiente para hacer una buena pedagogía sobre educación digital, no tendría por qué haber esos problemas que están surgiendo continuamente relacionados con los dispositivos móviles. Santiago, además del tiempo está también el factor del conocimiento. Hay muchas personas que quizás sí tienen un smartphone, pero no saben hacer un uso intensivo como puede saber hacer un adolescente. A lo mejor hay cosas que se les escapan. También esta gestión de que tú sabes menos que tu hijo respecto a la nueva tecnología, también es un hándicap para la gestión. Así es. De hecho, hay mucha controversia porque hay esta distinción entre inmigrantes digitales y nativos digitales que se hizo tan famosa hace ya un par de décadas. Y lo importante no es pensar que los más jóvenes son nativos digitales. Ese es un término que hoy en día ya no tiene sentido o está obsoleto. Lo que tenemos que conseguir es que los más pequeños, nuestros adolescentes, nuestros hijos, sean competentes digitalmente. Y cuando hablamos de competencia digital, hablamos, por ejemplo, de saber resolver con la tecnología problemas de la vida cotidiana, saber buscar información pertinente para aquello que necesitamos, tener unos conocimientos básicos de lo que sería la seguridad informática, o por ejemplo, ser capaces de crear contenidos y respetar el contenido de los otros. Yo siempre hablo de estos cinco grandes pilares que tendrían que ser un poco el leitmotiv o la hoja de ruta para enseñar correctamente una buena educación digital. Claro, pero tú, Santiago, tus alumnos seguro que todo esto lo conocen, ¿no? Porque hoy tienes un know-how, pero entiendo que también hay muchos profesores y profesoras que no tienen este conocimiento y no pueden enseñar estos puntos, estos temas a los alumnos, ¿no? Así es. Claro, aquí entra el concepto de lo que entendemos por brecha digital, ¿no? Que es esa distancia que hay entre el adulto y el adolescente. El gran problema es lo difícil que es definir lo que entendemos por nativo digital y por competencia digital. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un alumno de 12 años que sabe utilizar la plataforma Instagram sin ninguna dificultad, pero no sabe la diferencia, o por ejemplo, en un Word no sabe justificar un texto. Ahí está la gran diferencia. Por lo tanto, ¿qué es competencia digital? Saber subir un stories a Instagram, por ejemplo, o saber justificar un texto o ponerlo en el punto 12, ¿no? Y ahí es donde está la gran diferencia y donde la escuela puede enseñar unos aspectos y otros aspectos creo que tendrían que ser responsabilizados por parte de las familias. A mí hay un tema Santiago que, bueno, lo veo bastantes veces, ¿no? Yo hago bastantes procesos de selección de gente muy joven, ¿no? Gente pues que recién ha terminado la universidad o a veces que están todavía estudiando y empiezan un periodo de prácticas o su primera experiencia laboral y recibo muchos currículums, ¿no? Yo lo primero que hago es ir a ver sus redes sociales, ver su Instagram, su Facebook y hay gente que descarto. Yo recuerdo una chica que fui, vi su Twitter y todo eran comentarios negativos, todo eran críticas, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues casi casi que la voy a descartar, la llamé, pero para mí aquello pesaba mucho, ¿no? En este sentido, como padres, como profesores, ¿cuál es un poco la recomendación? ¿Los adolescentes son conscientes de que aquello que están compartiendo pues va a quedar allí y cualquier persona puede revisarlo, puede verlo? Para nada. Yo creo que vivimos, no sé si lamentablemente, porque a veces es un adverbio demasiado contundente, en una cultura denominada de lo efímero, ¿no? Donde todo dura lo que dura en esos 10 segundos que subimos ese contenido a la red y que en pocos segundos queda totalmente obsoleto. Yo creo que hay que trabajar mucho en dos conceptos claves. Uno es el concepto de identidad personal y el otro es el concepto de identidad digital, que es lo que es uno por lo que es en la red. Y de cada vez esta identidad digital va a tener muchísimo más peso, no solo a nivel personal, sino por supuesto también a nivel profesional. Y hay que enseñar a los más jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que todo aquello que sube nunca más vuelve a bajar de alguna manera, ¿no? Y hay que ser conscientes de que hay que hacer las cosas o lo que es esta obsesión por la visibilidad, hay que hacerla siempre con un poco de proyección y no pensar en ese pronto, ¿no? Que nos da para subir cualquier cosa en cualquier momento, en cualquier situación y a veces con personas a las cuales tal vez no les guste que compartamos sus contenidos, ¿no? Y esa identidad también choca un poco con la privacidad, ¿no? Que es otro de los grandes problemas con los que nos encontramos con los adolescentes. Y además, como decíamos, se encuentra en una etapa como es la de la adolescencia, que ya de por sí es compleja, es yo creo que una etapa donde la persona se va definiendo un poco en sí misma o que va dando bandazos, ¿no? Al final cada persona es un mundo. Y claro, el hacer tomar conciencia de esta responsabilidad de lo que nos lleva realmente a usar unas redes sociales, porque hoy en día todo el mundo tiene esas redes sociales y como tú bien apuntabas antes, son tan sencillas que son capaces de usarlas hasta el punto, que no son capaces de controlar otros programas en el mundo de la tecnología que les puedan servir realmente para su futuro profesional, ¿no? Realmente, ¿cómo convences tú como profesor a un alumnado o a una generación adolescente de que realmente tiene en sus manos algo tan potente como puede ser un smartphone? Es complejo, pero yo creo que es una responsabilidad por parte de lo que son los educadores, ¿no? Es un poco insistir en que una red social, por el hecho de ser una red social, nos puede aportar muchos aspectos positivos, pero también tiene un lado muy, muy negativo, ¿no? Y por supuesto, en ese sentido trabajamos lo que se denomina el ciberacoso, ¿no? Ya no hablamos un poco de lo que sería el bullying, sino lo que sería el ciberbullying o en su traducción al castellano sería el ciberacoso. Y hay que ser muy contundentes en los peligros que la red y las redes sociales entrañan. Y entrañan, perdón. Y en ese sentido ser muy tácitos, ser muy concretos y sobre todo hablar un poco de lo que sería el tema, como he dicho anteriormente, de la privacidad, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí hay que conocer las normas de lo que pueden llegar a hacer estas redes y también hay que enseñarles cuáles son las líneas rojas de cada una de estas redes o de los distintos programas o de cualquier tipo de videojuego con el que estén jugando, ¿no? Hablábamos de alumnos y también en este sentido tú defiendes la inclusión de la tecnología en las aulas, de la que destacas cinco puntos, un poco para convencer al personal y a muchas de esas escuelas que quizá no han llevado a cabo este cambio. Sí, lo cierto es que es una cuestión de sensibilidad, pero yo creo que ya no hay marcha atrás. A veces una de las grandes excusas es que decimos que los centros educativos no tienen medios o no hay medios suficientes o están obsoletos, pero hoy en día es inimaginable lo que podemos hacer y trabajar en el aula simplemente con un dispositivo móvil. Imaginaros la suerte que tengo yo, tengo que confesar que en mi centro sí podemos utilizar los teléfonos móviles o los smartphones en las aulas y la verdad es que para mí ha sido una grandísima ventaja porque puedes aplicar contenidos sin renunciar, por ejemplo, al aspecto lúdico que podría ser la educación, puedes trabajar aspectos relacionados con la cooperación o con la gamificación o con aprendizaje basado en problemas, en proyectos, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que ser conscientes de que la tecnología está, ha venido para quedarse y hay que adaptarse a los nuevos tiempos y el que no lo haga así, creo que realmente lo va a pasar francamente mal porque esa brecha digital que existe entre alumno y docente cada vez va a ser mayor y el lenguaje y el código que utilizarán cada una de las partes cada vez estará más y más diferenciado. ¿Y qué te ha aportado la tecnología a tu labor como docente? Yo creo que ha sido de los aspectos más importantes, yo siempre digo que la tecnología a mí personalmente me ha facilitado el hecho de ser un mejor docente, me ha hecho un docente más productivo y me ha permitido, por ejemplo, trabajar de una forma mucho más motivadora algunos contenidos que, por ejemplo, en mi caso de la asignatura de lengua y literatura pueden ser o podrían ser un poquitín más áridos. ¿Te ha permitido innovar en esas cosas? Ahí está. A veces el concepto de innovación es un término que hoy en día también está recibiendo muchas críticas pero yo creo que innovar consiste en trasladar tu motivación personal hacia la motivación del otro. Siempre hablamos que la educación debe ser capaz de motivar a nuestros alumnos tanto una motivación intrínseca como una motivación extrínseca y yo creo que las tecnologías, las aplicaciones sobre todo, tienen muchísimo potencial para motivar al alumno y para conectar los contenidos que damos en el aula con la vida real que se encuentran cuando salen de ella. A mí, Santiago, hay un tema que comentabas antes, que era justamente el tema de la adicción a las nuevas tecnologías. Hay un vídeo famoso de Simon Sinek que explica sobre los millennials que cuando cuelgan un contenido estás esperando que hayas el like y el like te da dopamina y si no se produce el like te genera frustración. Bueno, ¿cómo has visto tú la evolución? Que tú llevas ya unos años como docente. ¿Has visto cambios en los adolescentes en este sentido? Es decir, ahora hay esa necesidad de publicar cosas y la validación, ya no personal, sino en redes sociales que veas que tus contenidos, lo que tú publicas, pues genera interés y genera likes. Sí, lo cierto, yo trabajo con un tipo de alumnado con una franja de 12 o 14 años. No es un alumnado tal vez que tenga una madurez a nivel digital, pero sí que me doy cuenta que están muy, muy, muy pendientes de las redes. Por ejemplo, en mi caso, mis alumnos de primero de la ESO prácticamente todos tienen cuentas de Instagram o tienen cuentas de Snatch, que tal vez son las dos plataformas con las que mejor se adaptan. Y lo que sí he visto es de cada vez más una mayor dependencia. Es espectacular ir a hacer una guardia de patio cualquier día de la semana y darte cuenta del elevadísimo número de alumnos que han dejado de jugar por estar conectados a las redes y sobre todo a los juegos a través de los smartphones. Muchos alumnos cuando salen del aula, entre cambios de horas o al patio, antes de coger el bocata, curiosamente, cogen el móvil, porque para ellos es una parte inherente casi de... ¿Y ves diferencia entre géneros, chicos y chicas, o más o menos es el mismo consumo? Hay una diferencia muy importante en cuanto a lo que es la parte de juego. La verdad es que los chicos sí que les gusta mucho jugar a videojuegos de cualquier tipo de aplicación y tal vez ellas pues tienden más hacia la parte social de lo que serían las aplicaciones móviles, sobre todo básicamente en redes sociales. Seguramente las chicas son más activas en redes sociales y los chicos pues tienden más a lo que son aspectos lúdicos, sobre todo con aplicaciones relacionadas con juegos de todo tipo. A mí, tú que estás en contacto con jóvenes, con adolescentes, la verdad es que tienes un pulso de cuál es el uso de las redes sociales. Hablabas de Snapchat, de Instagram. Yo, nosotros hacemos desde Ciberclick, hacemos campañas y hemos hecho campañas en Snapchat, en Instagram y nos da la sensación que en España Snapchat se ha quedado pequeño, que no tiene el uso que tienen otros mercados como UK, Francia o Alemania. Lo han dejado de usar, ves que lo siguen usando de igual forma. ¿Cuál es tu percepción? Porque nos da la sensación que Instagram se ha llevado pues a la gran mayoría de jóvenes españoles. Os voy a contar una anécdota. Estaba redactando el capítulo de redes sociales, lo redactaba hace ahora un año, una semana más o menos arriba o abajo, y me acuerdo que estaba redactando la parte relacionada con Instagram y sus características, y en un momento de descanso, pues nada, fui a Instagram y me di cuenta de que Instagram había sacado una nueva prestación, que eran los Stories. Claro, me acuerdo que era prácticamente a finales de noviembre, principios de diciembre, y yo creo que los Stories de Instagram han fagocitado prácticamente a Snapchat. Yo me acuerdo de hace un par de años, como muchos de mis alumnos tenían, de primero y segundo de la ESO, tenían prácticamente todos ellos cuentas en Snapchat, los veía en los patios pues hacerse sus cosillas con Snapchat, etcétera, etcétera, y por supuesto Snapchat ha sido fagocitado, como he dicho anteriormente, por Instagram, que yo creo que a día de hoy es la red social en cuanto a adolescentes más importante, y están prácticamente todos y se pasan e inverten muchísimo tiempo, porque Instagram ha sido capaz de coger las características, las mejores características de otras, y por supuesto se ha convertido en lo que yo llamo un all-in-one, en un todo en uno. ¿Por qué salirme de una aplicación para irme a otra si esa aplicación me da todo aquello que necesito? Claro, aquí es curioso que muchos de ellos seguramente no tienen Facebook y no lo quieren tener, porque lo ven como el lugar donde están sus padres o sus hermanos mayores. Es muy curioso porque yo tengo mi Instagram abierto por temas profesionales, y prácticamente todos los alumnos que tengo en el aula que tienen cuenta de Instagram, que son la gran mayoría, me siguen. Curiosamente tengo una página de Facebook de casi 10.000 seguidores, de los cuales ningún alumno está suscrito a dicha página. Yo creo que lo dice absolutamente todo, y es muy curioso porque basta colgar un story para ver un poco ahí, vas mirando quién lo ha mirado y quién no, porque tienes esa parte de ego que no puedes evitar, y ahí están los alumnos participando, haciendo comentarios, votando en las encuestas ahora que salen en Instagram, etc. Yo creo que a día de hoy es la plataforma con mayor potencial y con mayor crecimiento tanto social como profesional. Y ya que te tenemos aquí, aprovechamos, y Musical.ly, que es una plataforma que está creciendo mucho, que tiene ahora ya millones de usuarios. ¿Cómo ves su uso en España? Quizás sea un target todavía más joven a tus alumnos. Bueno, va a ser una cosa muy curiosa con Musical.ly, es una aplicación que en mi caso solo he visto a las chicas, es una aplicación que también tiene menos interés en el caso de los chicos, pero todavía tiene muchísimo vigor, y yo puedo estar ahí en clase explicando el sustantivo y el complemento directo, y tengo a las chicas, pues, haciendo o memorizando sus coreografías. Así que todavía tiene plena vigencia, y sí, es una herramienta mucho usada más por las adolescentes que por los adolescentes, pero todavía tiene ese vigor, porque une dos aspectos fundamentales, esa exposición que tienen los adolescentes, con ese bailoteo y esa musicalidad, esas canciones que están de moda, y las que tiene muchísima aceptación, y todavía tiene pleno vigor. ¿Y has identificado, perdona, una red social más que veas que tenga, que use los usuarios últimamente? Básicamente, aparte del WhatsApp, que es un mundo aparte, de que queda para dos o tres programas, a día de hoy, ya digo, cada vez el uso de Snapchat es menor, y todo el mundo se está yendo para Instagram. Por ejemplo, Twitter es una plataforma que no les interesa nada, prácticamente nada, y no me cuesta que tenga prácticamente ningún alumno. Facebook, ellos lo identifican como una plataforma para viejos, algunos me han dicho que ya son de gente vieja, de gente mayor, ¿no? Y todo, todo está muy concentrado en lo que sería Instagram. Por ejemplo, plataformas como Periscope, tampoco prácticamente no saben ni lo que son, y ya digo, porque ha servido convertirla, o convertirse en este all-in-one, en el que en esta aplicación tienen todo aquello que necesitan. Además, tiene tantas actualizaciones, tan constantes que su crecimiento sigue siendo exponencial. Es curioso que Facebook, ¿no?, que justo acaba de cumplir, o hace poco cumplió los 10 años de vida, ¿no?, que sea una plataforma ya de viejos, ¿no? Ahí está. Pero te das cuenta, yo que manejo mucho las redes por temas del blog y de otros aspectos profesionales, me doy cuenta de que el perfil de edad con el que interacciono en Facebook, en Facebook, perdón, son perfiles de mi generación, de los años, vamos a hablar de la década de los 70, 80, mientras que los perfiles que tengo en Instagram son generaciones ya mucho más, mucho más jóvenes, siempre hablando con determinadas excepciones, ¿no? Y te das cuenta también que el comportamiento de cada una de las redes es muy diferente, ¿no? No es lo mismo publicar en Twitter, que publicar en Instagram, que publicar en Snapchat, que publicar en Facebook, y eso no todo el mundo lo sabe, ¿no? Hay gente que tiene esas explicaciones, que sube una foto y ves las fotos en los cuatro, hasta en LinkedIn acabas viendo fotos de gente comiendo hamburguesas, y digo, no, es que no es un lugar para hacer fotos con hamburguesas. Pero bueno, ya digo que... La verdad es que el otro día lo estaba pensando, y dice, cuesta adivinar ahora qué red social será capaz de desbancar una red como Instagram, que está, ya digo, subiendo en cuanto a seguidores de una forma tan exponencial. Será muy difícil, pero además, si alguna lo consigue, Facebook la comprará seguro. Eso seguramente sí. Aprovechamos para enviar un saludo a todos tus alumnos del Instituto Badalona 7, que me imagino que todos estarán viendo y disfrutando como lo hacen ya en tus clases, y que evidentemente son tus believers, son tus fans, son tus seguidores. Es como tener un profesor que realmente está no solo tan activo en redes sociales, sino que además les enseña a hacer un buen uso de ellas, imagino y espero y deseo que todos ellos lo lleven a la práctica. Sí, además, si algunos de los alumnos se animan a venir aquí a Ciberclick, le invitamos a desayunar o a comer, para que nos enseñe cómo está usando las redes sociales, porque al final, obviamente, hay que verlo en directo. Seguro que aprenderíamos mucho. Ellos te creen que yo soy famoso, imagínate, claro, en este país escribes un libro y la gente se cree que eres famosa, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo digo, no, no, famoso. Les digo que soy importante, ¿no? Exacto. Y es un poco la broma que hacemos, pero por ejemplo, hoy mismo me dicen, Santi, tú tienes un canal de YouTube, ¿verdad? Dices, sí, tengo un canal de YouTube y tú tienes 5.000 seguidores en YouTube. Y dices, sí, sí, pues yo le he hecho like a todos los vídeos que tienes en YouTube. Y me acuerdo de un vídeo que salía sin barba. Te das cuenta de que ellos mismos, ¿no?, van a buscar nuestra biografía digital en las redes. De ahí esa importancia que decíamos antes, ¿no?, de cuidarnos nuestra prehistoria, nuestro pasado, tanto en redes, en vídeos, etc. Porque nuestros alumnos nos buscan, ¿no? Antes no nos buscábamos en el stream telefónico, pues ahora nos buscan en las redes, en YouTube, etc. Ahora está el otro tema que no hemos comentado, pero son los influencers, ¿no? O sea, todas aquellas personas que están influenciando, ¿no? Y ahí están los youtubers, los instagramers. De los que hay mucho adolescente, obviamente. Exacto, porque tienen mucho peso en su comportamiento, ¿no? Que acaban imitando muchas cosas de las que ven en los youtubers o instagramers. Sí, y está pasando algo muy curioso, y es que ellos conciben a los influencers no como personas influyentes, sino que son personas capaces de monetizar. Eso es muy, muy curioso, porque, por ejemplo, ellos lo primero que me dijeron cuando me dijeron, Santi, ¿tú tienes un canal de YouTube? Y les dije, sí, porque ahí subo vídeos, etc. Y uno me dijo automáticamente, ¿pero lo monetizas? 12 años. Me quedé como... Lo monetizas. ¿Tú eres partner de YouTube? Me quedé como lo que dice... ¿Por qué me dijeron alumno? Porque mi sueño, Santi, es ser youtuber, ser famoso y comprarme una casa en Malibú. Con 12 años te quedas un poco ahí como loco. El equivalente a ser futbolista. Ahí está, ahí está. Y, de hecho, tengo un alumno de mi tutoría, de 12 años, que él se considera youtuber. Él tiene un canal de YouTube y se considera cuando se define a sí mismo esa identidad digital de la que hablábamos, él no se considera un estudiante. No, por encima de todo, se considera youtuber. ¿Por qué? Porque quiere ser famoso y quiere ser como Willy Reyes, quiere ser como Vegetta, quiere ser como Rubius. Esto nos pasa también a Edu y a mí, que nos consideramos youtubers y queremos ser famosos. Exacto. Y nos falta, bueno... Falta poco. Ahí está. El concepto de la fama. Como la fama, luego, viene esa parte ya de la monetización, ¿no? Y asusta un poco, ¿no? Porque ves que la gente ya no quiere ser útil, sino que quiere ser importante, ¿no? Y ahí está el gran problema, ¿no? De que la gente quiere crecer mucho, quiere crecer en seguidores, quiere crecer en likes, quiere crecer en reputación digital y todo lleva su tiempo y hay que hacer las cosas bien y con cabeza, sobre todo. Pero es muy curioso cómo aprenden, yo creo que, palabras, vocabulario relacionados con el mundo digital que muchos de nosotros hemos tenido que estudiar o que hemos conocido al largo de nuestra trayectoria profesional y cómo ellos, por curiosidad, al final, por puro interés, ¿no? Que es lo que mueve con más fuerza todo el conocimiento de estas redes sociales, han llegado, pues, a pronunciar estas palabras que a ti te han descolocado, que nos han descolocado nosotros si estábamos aquí. Al final tendremos que fichar a uno de estos alumnos que yo creo que están muy bien preparados para el futuro. Sin duda, un futuro que tendremos que ver y te tendremos que volver a invitar para ello, para explicar a ver cómo está el tema de las plataformas de redes sociales, de las que nuestro invitado hoy es un gran entendido. ¿Conclusiones, David? Pues yo diría, hombre, la primera, que cuando le damos un dispositivo a nuestro hijo o un familiar o a un adolescente, al final hay que saber lo que hacemos, ¿no? Y tener claro que le vamos a tener que dedicar un tiempo y después enseñarles lo que viene detrás, ¿no? Que hay muchos peligros, pero, por otro lado, hay muchas oportunidades, como tú bien decías, ¿no? Al final, si sabemos educar en competencias digitales, pues es una oportunidad profesional, laboral, que pueden desarrollar ellos en el futuro. Así que, no verlo como una amenaza, verlo como una oportunidad y saber, por eso, que hay un trabajo detrás de preparación para poder trabajar con estas herramientas de forma adecuada. Pues estaremos más que pendientes y también para todos los docentes, para todos los alumnos, para todas las personas que desean conocer un poquito más de este entorno del mundo digital que nos visita a cualquier rincón. La verdad es que, aunque no queramos, ahí están, pues, todas estas plataformas digitales para mostrarnos el mundo de todo el mundo. Ya sabéis, empantallados para saber y para conocer la forma correcta o al menos encontrar este pequeño equilibrio para que todo sea provechoso y también positivo. Santiago, gracias y suerte. Gracias a vosotros. Gracias. Y gracias a todos, ya sabéis, tenéis que seguirnos en iVoox si queréis, si queréis, a ver, nosotros invitamos, pero seguirnos en nuestro canal de YouTube en iVoox. No somos youtubers, pero también molamos un poco, somos simpáticos, tenemos buena gente. Gracias a todos, de verdad, a todos los que ya nos seguís, que nos compartís, que nos comentáis sin problema, de verdad, que queréis una sección de algo, que queréis que yo me ponga una camiseta de algo, oye, nosotros encantados, la cuestión es hacer contento a nosotros. Exacto, ya no hay problema, a vosotros pedir que nosotros nos daremos. Desde luego, gracias a todos, de verdad, un fuerte abrazo. Lunes Inspiradores 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 Gracias.